Hola a todos como va a que estamos en un nuevo video de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en esta casa, vale, que al final pues si que es verdad que ha quedado un poco rarita, no me disgusta al 100% Extraña es, pero el problema lo teníamos realmente aquí, no, porque no se, no me dejaba pintarlo Que con las escaleras debería de bastar, pero como yo soy muy obediente y quiero vuestra ayuda y vosotros me la dais Voy a intentar haceros caso para probarlo simplemente, vale, me habéis dicho, cristal prueba con un andamio A ver si de esa manera consigues pintarlo porque con las escaleras a lo mejor no es suficiente Sabéis cual es el problema, que me voy a gastar 584 en un andamio, que me lo voy a gastar eh, para haceros caso Para que veáis que yo creo que no funciona de todas formas, pero que no se diga que cristal no lo intento Y la cuestión va a ser que me voy a gastar ese dinero, luego voy a recuperar la mitad o así Y al final para nada, pero bueno, que hay que intentarlo Por cierto, sonido del juego, no se si os estáis dando cuenta, pero no se ve, hay las manos Pero yo no escucho absolutamente nada, vale, no se si es solo cosa mía Eh, no se si es problema del juego, no se si es problema de que, pero no, eh, escucho nada ¿Veis? Uy, ah vale, pero no, esto es de la parte dentro de la casa ¿Veis? Le estoy dando y nada, no hay manera, no se pinta esto ¡Mal asunto! Si es que ya lo dije yo, con las escaleras era suficiente Y hubo gente que me dijo, cristal, pruébalo de nuevo, que capaz que se bugueó, ¿no? Porque esto suele pasar, bueno, bueno, me han dado más de la mitad, por lo menos eso que no me he perdido tanto Y hubo gente que me dijo que a lo mejor estaba bugueado, que probara al siguiente día Y bueno, pues ya veis, no funciona, sí, bugueado debe estar realmente Porque yo sí que lo he probado otras veces Y sí que funciona el pintar esa parte de ahí arriba Pero no sé por qué, no le apetece hoy Y ahí está, vale, esto lo voy a dejar ahí, vale, un poquito más centrado Y vamos a ponernos hoy sí que sí con el exterior de la casa, ¿vale? Me habéis dado algunos consejillos, muchos de vosotros y vosotras Entonces vamos a ello La mayoría quiere piscina, zona de barbacoa y algo en plan para tumbarse y eso Luego hay quien quiere un estanque y algo así Pero claro, yo obviamente tendría que hacerle caso a la mayoría Por lo tanto, también queríais una zona con algún columbio en que sea, ¿no? No mucho parque, pero un poquito sí Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí realmente Lo que tenemos que hacer es ir a la zona de jardín, obviamente Y piscinas, piscinas, piscinas ¿Dónde estarían las piscinas? No, superficies no Eh, arquitectura, otros Es que claro, ah, también queríais una caseta para perro Que bueno, he señalado esta, pero esto no es una caseta para perro Se parecía un poco, pero no Eh, no, no, otra vez otros no Cristal, ¿qué haces? Arquitectura, es que realmente no lo tengo Claro, ¿dónde estaban las piscinas? Tengo problemas, recreación, a lo mejor en recreación No Eh, decoración No sé dónde están las piscinas, lo siento Depósitos de agua Vale, aquí las tenemos Obviamente, yo interpreto que como piscina queréis algo así No, no de estas, de plástico falsas O sea, a mí me gustan más estas piscinas ¿Cuál podemos comprar? Mirar La verdad es que hay muchas así en plan chulas Pero, no sé, a mí como que me gusta mucho algo así Pero quizás esta también Esta no estaría mal El problema es, ¿tenemos algún suelo que sea como este? Voy a mirarlo Si tenemos algún suelo como este, lo hago Si no, no, era en decoración, vale, para asegurarme Eh, superficies Aquí las superficies, como son de jardín Dudo que haya de ese estilo Me extrañaría muchísimo, la verdad Pero claro, es que ¡Ay, mírala! Sí que está aquí, eh Vale, pues entonces sí que podemos hacerlo Para que quede bonito Pues nada, directamente Vamos a decoración Vamos a buscar la piscina Esta era, sí ¿Y qué la ponemos? Rojo Gris oscuro Este es gris clarito Beige Azul marino Naranja Y marrón La casa es blanca y grisácea Yo creo que este beige Que parece más bien Como un, no sé, blanque Si no, así podría quedar bonito Sobre todo con esa zona de ahí Pero no, no lo termino de ver Y si pongo esta Sí, esta Yo creo que esta es la que mejor queda Hoy siempre necesito ver esto Eh, mejor Y no lo consigo O sea, no me deja alejar la cámara ¿Dónde podríamos poner la piscina? Es que no quiero ponerla Debajo del árbol Porque aparte de que se caerían las hojas También tendríamos el problema De que da mucha sombra, ¿no? Y entonces la gente que se baña en la piscina Pues va a tener frío Vamos a hacerla Yo creo que un poquito Bastante más adelante Sí, porque con lo de los árboles y todo No me termina de convencer ¿Qué tal aquí? Sí, aquí estaría perfecta, creo Vale, pues nada Venga A hacer hueco ya Claro que sí ¿Por qué no? Ya tenemos todo preparado Pues ahí vamos Ya la verdad es que con esta casa Nos queda bien poquito Y malera Porque creo que llevamos un montón Realmente Vale La tierra Claro que sí La meto adentro Y a llenar la piscina Si fuera así de fácil Llenar la piscina De verdad Yo me compraba 20 Porque esto tiene que ser realmente Un gasto de agua horrible Esto tendría que estar hasta arriba del todo ¿Verdad? No, no me dice en ningún momento No, no se sobrepasará Hasta cambia de color y todo Cuando está Se pone más transparente Oye El árbol no necesita un poquito de agua Así Para que no se ponga mal Estaría bien No tener que ir haciendo esto también Lo que pasa es que no llevaría mucho tiempo Pero bueno A ver Vamos al lío Que realmente yo lo que quiero Ahora es superficies Y encontrar La que estoy buscando Que es esta Pero yo creo que Es mejor Comprar las grandes Si esto es súper chiquitito Quita, quita Que me vuelvo loca Poniendo 20.000 de esos No, no Cuanto más grande Mejor Que yo creo que La grande grande Son las de 100% Que son estas de aquí Era gris Y Ostras El borde ¿Cómo podemos poner el borde? Yo quiero un borde Que sea bonito Y blanco Seguro que queda bien Este grisáceo Me gusta más este Creo Voy a utilizar este borde La pena Ostras Yo no quiero creerte Que aquí me haga esto Pero es que Son grises diferentes Esta no era Si Era este Gris Si, si, si Porque luego estaba El gris oscuro El beige El azul Y el naranja Pues la verdad Es que no No me gusta No me parece En el mismo color Aunque desde esta perspectiva Capaz Pero por aquí parece azul Que cosa más rara Oye Y nada Tendremos que hacerlo así Es que me gustaría Que no se viese El borde blanco Hay algunos sin borde ¿Por qué me hacen esto? Si yo soy buena gente Lo prometo No, si al final Voy a tener que coger Otra piscina Me veo capaz Pero no, no Vamos a intentar Que no sea así Superficies Es que de aquí No voy a salir Ya veréis Necesito algo Que me convenza Y eso desde luego Que no me convence Pero para nada Superficie deportiva Y esto No, esto queda horrible Esto no me gusta Pues como no le pongamos Con bordes Me da que no le pondríamos nada Es que si fuese algo así De verdad El mundo está en mi contra En este juego Ya lo sabéis Pues nada Tendremos que poner este Con este borde O con este Es que claro Si a lo mejor lo usamos Con este borde Queda más feo Y con este Bueno, con este Por lo menos queda más bonito Vale, va a quedar medio raro Vamos a ver si encima nos da Es que no Es que Uy, que nerviosa me estoy poniendo Vamos a intentar hacer una cosa ¿Vale? Vamos a ver Cómo queda Si hacemos esto Que no nos convence Pues lo tiramos todo Donde yo os diga Que no lo voy a decir Pero ya sabéis A dónde es Vale Esto aquí Este aquí Y dime que la última Queda bien encajada No queda bien encajada O sea ¿Por qué? Este bordillo ¿Por qué? Y por este lado Pues Más o menos Y claro Esto podríamos hacerlo Nosotros así Uy No lo he puesto Y alargarlo Un poquito ¿No? Por todo Para que No sé A mí es lo que me gusta En las piscinas Que alrededor Tengan un borde Bonito Digamos Porque Si es feo O de esos que se resbalan Pues es un peligro La verdad Vale Y esto por aquí Y aquí por esta zona Es que no sé Cómo la voy a poner Va a ser un lío Que ya me vais a explicar Vosotros el lío Porque no me va a cuadrar nada Y me voy a poner nerviosa Y ya sabemos Todo lo que pasa Entonces Vale Esto aquí Este Iría Aquí Vale La verdad es que Esto es fácil de poner Pero a veces Como que Se te complica un poco ¿No? Porque se te superpone O algo así Y no termina de quedar Muy bien del todo Pero bueno Que aquí con paciencia Se van consiguiendo Las cosas Vale Y esto está genial Bueno Esperad un momento Si yo hiciese ahora Así Ay No habría tanto problema Entonces Bueno Esperad Esperad Porque me estoy flipando Dejad que llegue A la otra esquina Y entonces ya os cuento Porque si no Ay mira No te creo Me va a quedar bien No No me ha quedado bien ¿Por qué no me ha quedado bien Por uno? No te creo No te creo No te quiero creer Todo esto es mentira Cristal Cierra los ojos Y no habrá pasado Encima tengo el árbol Bueno El árbol este Lo puedo quitar Si me molesta Porque no puedo colocar esto Vamos a talar el árbol Solo este Que yo decía Que quería dejar los árboles Porque No sé Le dan un toque El tener aunque sea Un par de arbolitos Le da un toque A las casas A mi me gusta mucho Venga Árbol va O no va Al final vamos a meter El árbol en la piscina Ué Hasta luego Vale Esto por aquí Guay Es que Qué pena Es que pensaba Que me iba a quedar bien Y ves como no es El mismo color Algo falla Aquí Y no sé yo Qué es A ver Podríamos dejar Eso así Pero por el otro lado No quedaría bien Entonces Cómo lo hacemos ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el borde Justo en el medio No sé Es lo primero Que se me ocurre Dejar algo así Es que queda horrible Pero es que no tenemos otra Que pasa igual que en el otro lado Tiene que ir así Y ahora seguimos Básicamente Y Y así Y así Más No sé yo Y aquí Que sea en la entrada Lo veis Lo veis más o menos Igual Que bueno Eso está un poco Desentrado Porque por aquí Hay más paneles Que en este lado Pero lo que son Los arbolitos Yo creo que Están más o menos Donde deberían De estar Aunque esta ventana Se tapa un poco Pero bueno No pasa nada Porque encima Ahora también Es verdad Que Esto lo Lo hacemos así Para abajo Enterramos La plantita Y se ve Aunque sea un poquito Pero más abajo Entonces a lo mejor No nos molesta tanto Que ahora lo veremos De todas formas Bueno No pasa nada Yo creo que queda bonito Creo que nunca había puesto Este árbol Por lo menos Por voluntad propia A no ser que haya sido En algún encargo Yo no lo recuerdo Y no No queda mal Es bonito Parece Un árbol de De hojas Lloronas De esas Que caen así Como si estuviesen Cayendo lágrimas Y queda bonito Y luego por aquí Yo creo No sé Decidme una cosa A ver que pensáis ¿Queréis que haga La parte delantera Con flores? O también Aparte Que rodee Toda la casa Con algún tipo De flor Tipo Os pongo Un ejemplo Que no tiene por qué Ser este en concreto ¿Vale? Pero por ejemplo No sé Cojo estas plantas Y voy Así Alrededor De toda la casa Así que Decidme por los comentarios Flores alrededor De la casa ¿Sí? O flores alrededor De la casa No Y luego Por aquí Pondré Alguna cosilla Más ¿Vale? Y todo esto Así que bueno Hoy la verdad Es que Nos hemos pegado Un montón de tiempo Con la piscina Vale Ya que estamos por aquí Para terminar Aunque sea este Recuadrito Vamos a intentar Aprovechar Y coger Alguna tumbona Pero no Realmente Esta no Venimos a muebles Y Y Y Y Y Algo así Que quede bien Pues con lo que tenemos ¿No? Es que realmente Estas de por aquí Y aquella que he visto Hace un momento Es como que Demasiado moderno Para esta casa ¿No? Porque no queda bien Mirad Por ejemplo Si ponemos Esto así Esto así Esto así Yo que sé Y compramos Mirad Es que con la casa No pega nada Es una casa sencilla Chiquitita Como una casita de campo Y algo tan moderno A mi personalmente Como que no me queda bien Entonces podríamos Coger una de estas Que son más sencillitas De madera De las de toda la vida Y quedarían mucho mejor Por lo menos Para mi gusto ¿De cuál podemos pillar? Pues No lo sé Esto que es Blanco y blanco Maravilloso Me encanta O sea Dos blancos diferentes Pero si Esto ya es otra cosa Esto ya quedaría mejor Y podemos poner Unas cuantitas por aquí Por ejemplo Una Vamos a colocar Es que claro Ya sabéis Que me gusta ponerlo Como digo Los árboles Por aquí Todo simétrico Pero va a estar complicado Entonces Dos Tampoco las quiero dejar Muy alejadas Unas de otras Pero quiero que haya Un poquito De distancia ¿No? Así Algo así Yo creo que estaría Bienísimo Para cuatro personas ¿Por qué no? Y luego Ya dejamos Para otro día Creo yo Pues una zona infantil Una zona de barbacoa O algo así Por lo menos Que esta parte Ya se quede tal cual Porque no creo Que le añadan más A esto Podríamos ponerle A lo mejor Una mini mesita Como mucho Por si quieren poner Alguna bebida Como decíamos O algo así Pero Poco más La verdad Si hubiese algo Mirad Un taburete de plástico Creo que nos quedaría Súper bien Un taburete de plástico Al lado de De cada maca De estas Porque si Te puedes sentar Si te apetece Si hay alguien Que venga a hablar contigo Así en plan O en un momentito Y si no Pues Pues para poner Tus bebidas No sé Yo creo que está Maravilloso ¿Qué queréis que os diga? Así que nada Por aquí lo dejamos hoy Con esto terminado La verdad es que nos ha llevado Mucho tiempo Hacer esta tontería pequeña Pero bueno Ya intentaré darme Un poquito más de prisa Para los próximos días Y terminar esta casa Cuanto antes Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós